El diputado federal del Partido Acción Nacional, Javier Azuara Zúñiga, declinó sus aspiraciones para presidir la mesa directiva de la Cámara Baja en San Lázaro luego de que Morena se mostrara en contra de esta propuesta. Cabe recordar que por ley, al Partido Blanquiazul le corresponde ocupar la directiva. Sin embargo, la bancada de Morena incluso buscó modificar la ley orgánica para quedarse al frente de ella. En ese sentido, el legislador prefirió retirarse de este proceso y privilegiar los intereses de Acción Nacional. En este momento, lo que debemos de hacer es privilegiar el interés del partido. En ese entendido, yo creo que todos sabemos qué es lo que está pidiendo Morena, no me voy a extender, no podemos ser un obstáculo y creo que debemos ir unidos y si en ese proyecto que está planteando el Congreso en general, debemos de ceder una posición. Además, mencionó que no existen intereses personales de su parte y agradeció el apoyo de sus homólogos. No hay intereses personales de nadie y en ese entendido, mi agradecimiento a todas y a todos ustedes. Platicamos el coordinador, el vicecoordinador y algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política con relación a lo que está pasando. Y pues de mi parte únicamente reconocerles todo el trabajo que hasta este momento se ha dado en el debate y con toda la estrategia. Azuara Zúñiga mencionó que apoyará el perfil de Laura Rojas para ocupar la presidencia y legislar en favor de los mexicanos. Su declinación se suma a la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva del Congreso. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.